Existen cuatro mecanismos que conforman el proceso de acomodación. El primero es el reflejo de acomodación. Este es el ajuste automático del estado refractivo del ojo para mantener la imagen continuamente enfocada en la retina. Se desencadena ante una imagen borrosa y tiene lugar tanto en visión lejana como en visión próxima. Es el componente que más interviene en la respuesta acomodativa. El segundo componente de la acomodación es la vergencia acomodativa, que es el estímulo de acomodación inducido por compartir el músculo ciliar la inervación con los músculos rectos internos o nasales. Para mantener una sola imagen, para la fusión, el reflejo de vergencia, tanto convergencia como divergencia, afectará a la acomodación, estimulándola y relajándola respectivamente. Esto se debe a la relación neurológica que existe entre ambos sistemas, el acomodativo y el vergencial. El tercer componente de la acomodación es la acomodación proximal, que es la acomodación producida por la influencia, conocimiento o apariencia de la proximidad de un objeto. Este reflejo de acomodación se produce incluso cuando los rayos son paralelos al eje óptico, por el conocimiento del sujeto de que el objeto está situado a una distancia próxima. Al cuarto componente de la acomodación se le denomina acomodación tónica. Este componente se encuentra en ausencia de borrosidad, de disparidad o de proximidad del objeto, y es como consecuencia del tono del músculo ciliar. Varía entre 0 y 4 dioptrías, dependiendo de la persona y de su ametropía. Aquí podéis ver enumerados los cuatro componentes de la acomodación. Debemos recordar que los cuatro son importantes, si bien el que más interviene es el primero de ellos, el reflejo de acomodación. Gracias por ver el video.